Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Estamos de vuelta, gracias por acompañarnos. En Aruba, entrante el próximo martes, se comenzarán a pagar las placas nuevas para 2015. El Departamento de Impuestos de Aruba participó que entrante el próximo martes, 18 de noviembre, se puede comenzar a pagar el número del carro o el impuesto sobre los vehículos de motor para 2015. Solamente los clientes que han pagado el impuesto de 2014 en su totalidad pueden pagar el del próximo año. Cabe recordar que por el momento solo se puede pagar el número y las placas se pueden buscar desde el 1 de diciembre. Honduras. 12 pandilleros se fugaron de un centro para menores infractores. Se trata de los integrantes de la pandilla 18 que se escaparon en las últimas horas del centro correccional Renaciendo. Utilizando sábanas para formar un lazo que les permitiera escapar del centro para menores infractores Renaciendo, ubicado en el Valle de Támara, se fugaron 12 jóvenes esta madrugada. Según el director del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, este hecho pudo ocurrir debido a que en el interior del lugar no se permite la permanencia de personas armada para el resguardo de la conducta de los menores. De acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y las disposiciones que regulan estos centros, no puede haber en su interior personal armado. Entonces la seguridad perimetral es la que presta la policía, en este caso la fusina. Y estos jóvenes escalaron uno de los muros de las murallas del centro y con una cuerda hecha con sábanas descendieron y se fugaron. Entre los fugados está uno de los presuntos implicados en la muerte de las fiscales ocurrida hace unos días en la ciudad de San Pedro Sula. Todos ellos son miembros y patasantes de la pandilla 18. ¿De qué están acusados estos jóvenes? Uno de ellos está ahí por sicariato, otro de ellos está por extorsión y el último que fue capturado recientemente, que se supone participar en la muerte de las dos señoras fiscales en San Pedro Sula. Los encargados de la custodia de estos jóvenes no quisieron vindar declaraciones a la prensa y a pesar de esta fuga, el centro preventivo no fue reforzado con mayor seguridad. Gisela Calix, 11 Noticias. En Ecuador se avistan cambios en los textos de las enmiendas constitucionales. En la segunda reunión de la Comisión Ocasional, que debe analizarlas, se discutió sobre la facultad de hacer un cambio. El oficialismo dice que puede cambiar el texto entregado por la Comisión Constitucional, mientras que la oposición dice que no. Patricio Díaz estuvo presente y nos informa. La segunda cita de la Comisión de la Asamblea, que analiza las enmiendas, tuvo a todos sus integrantes. Aunque el representante de Creo, Patricio Donoso, dijo que no acudiría, al final llegó y explica por qué. Se están cometiendo tantos errores en la Comisión de Arranque, que es mi deber venir y decir las cosas como son. Es que según la oposición, la Asamblea no puede cambiar los textos de las enmiendas que están incluidos en el dictamen de la Corte Constitucional. Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano, hace incluso una advertencia. Si es que hay cambios gramaticales de forma o de fondo a los 16 textos, una vez que las enmiendas entren en vigencia, se podrá demandar la inconstitucionalidad por la forma. Yo seré el primero en presentar la demanda por la inconstitucionalidad. Pero Marcela Guiñaga, vicepresidenta de la Asamblea e integrante también de la Comisión, piensa lo contrario. No altera los textos en el sentido del espíritu. Sin embargo, pueden enriquecerse en materias, digamos, de mejoramiento, no solamente de la amplitud de su redacción, sino también en torno a las temáticas planteadas. Después de la lectura por más de cinco horas de las 143 páginas del dictamen de la Corte Constitucional, la Comisión aprobó su cronograma de trabajo, en el que se prevé tener listo el informe para primer debate el 28 de noviembre. Así lo confirma Juan Carlos Cacineri, presidente de esta instancia legislativa, quien además anunció algunas comparecencias. Efectivamente, han pedido expresamente la comparecencia del Contralor y de otras personas más. Vamos a revisar un listado de las personas y de los temas. La Comisión se volverá a reunir el próximo lunes. Vamos a Venezuela, donde la justicia venezolana niega la liberación de Leopoldo López solicitada por la ONU. La defensa de López apelará a la decisión de tribunal que negó la solicitud de liberación del político opositor. Sí, gracias. En efecto, a esta hora hacemos este contacto informativo para decirles que la jueza Susana Barreiros, encargada del proceso judicial que enfrenta Leopoldo López, negó este jueves la liberación del dirigente opositor solicitada por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas contra las detenciones arbitrarias. Así lo dio a conocer el abogado defensor del dirigente de Voluntad Popular, Juan Carlos Gutiérrez, quien dijo que fue una larga espera por casi un mes al tiempo que rechazó el argumento por parte del Tribunal 28 de Juicio, que sostuvo que no hay violación de derechos humanos en el caso, y que las decisiones de este Grupo de las Naciones Unidas no son de carácter vinculante, ya que el Grupo de Trabajo no forma parte de un tratado internacional suscrito por nuestro país. Se prevé que el juicio que se le sigue a López se reanude el próximo 18 de noviembre y hasta ahora se desconoce si asistirá a lo que será su séptima audiencia. Es parte del informe que podemos ofrecerles a esta hora desde Venezuela para la Alianza Informativa. José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. En Perú, diversos congresistas se pronunciaron acerca de la captura de Rodolfo Orellana. El prófugo empresario Rodolfo Orellana, presunto cabecilla de una red criminal dedicada al blanqueo de dinero y a la apropiación ilícita de inmuebles, fue capturado en Colombia tras 130 días prófugo de la justicia. A Rodolfo Orellana le esperan no solo en Palacio de Justicia, también en el Legislativo, aunque con su detención preventiva será más bien él quien reciba a los congresistas que investigan su red. En este caso ya tenemos programado, creo que va a ir a visitar a Benedicto para tomar su manifestación y de repente, paralelamente, podemos hacerlo con Rodolfo Orellana también. Uno de los promotores de la investigación a Orellana y uno de los blancos de este a través de su pasquín es Víctor Andrés García Belaunde. Yo creo que es muy importante la captura, yo creo que con la captura todos hemos ganado. Esta captura ayuda un poco a eso, a que la gente recupere su credibilidad en el país, recupere la credibilidad en sus autoridades. En general, hay beneplácito por la captura en Colombia, aunque no está exenta de suspicacias. Un saludo de que el tema de la UNEDOZIO haya servido finalmente. Esto ha estado orquestado, esperando justamente momentos como este, donde la pareja presidencial y más bien Nadine Heredia está contra la pared por este caso de corrupción que crece cada día como una bola de nieve. Siempre se dice que en política no hay casualidades, ha sido muy oportuna, ha sido en el momento exacto, preciso, para las conveniencias o intereses del gobierno que estaba en medio de la tormenta, en este caso de Martín Belaunde, esta otra organización criminal o posible organización criminal. La comisión orellana está sobrecargada, tiene plazo hasta la quincena de enero y aún no se culmina con las declaraciones de los invitados. Falta determinar quiénes serán considerados investigados y recabar sus testimonios. Algunos calculan que pueden llegar a ser más de un centenar de personas. En Colombia se realizará este fin de semana la Copa Pole Dance Suramericana. Entre las opcionadas, al título amateur, hay una talentosa y bella paisa que se ha preparado intensamente para conseguir este reconocimiento por su destreza física y su armonía corporal. El pole dance o el baile del tubo, más que sensualidad, requiere técnica, creatividad y mucha flexibilidad. Y el pole dance es una manera muy, siento yo, muy divertida. De verdad uno la pasa muy bien, a pesar de que al principio le pueden salir unos moraditos, le puede doler mucho la piel al principio, pero luego se te convierte en algo muy interesante porque te reta como mujer a sacar una fuerza que de verdad no la tenías. Vanessa lleva cinco años en esta práctica deportiva y es subcampeona suramericana categoría amateur. Con la disciplina y la constancia que es lo que finalmente hace, nos hace a los seres humanos como sobreponernos, sobrepasar nuestros límites, uno va logrando cosas que nunca se imaginaba. En Cali buscará el título de la Copa Pole Suramericana que por primera vez se realizará en Colombia. Ojalá quede de primera, me encantaría y si no, genial, participar, salir, dar lo mejor, estar en el escenario es maravilloso, a mí me encanta, entonces estar en el escenario, poder compartir mi trabajo, mi danza, eso me encanta, eso ya me llena de felicidad. La perfección de sus movimientos, logrados con algunos sacrificios, espera ver resultados en la cita de Cali este fin de semana. Y terminamos nuestra emisión de hoy con un video espectacular que nos llega desde Noruega y el avistamiento de ballenas jorobadas. Svein y Ashore tuvieron un inusual encuentro cercano con algunas ballenas jorobadas el fin de semana pasado. Las aguas de los glaciares de Noruega están cargadas de arenque durante estos días y esto es muy tentador para las ballenas. Los jóvenes avistaron un grupo de ballenas jorobadas en la cercanía, pero de repente vieron muchas burbujas saliendo de al lado de su bote. Supieron inmediatamente que eran los arenques. Un par de segundos después, las ballenas hicieron su aparición al lado del bote. Llegamos al final de otro Pulso Latino. Gracias por la sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Soy Jennifer Vargas. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!